Pues bueno, estamos en el sexto día y vamos a empezar la construcción Aquí llegó un muchacho de Puerto Vallarta que vino a visitarme ¿Te imaginabas? ¿Te imaginabas que estaba así? La verdad no, es muy distinto a como se ve en los videos La verdad se ve que es un trabajo súper más elaborado a como se ve en los videos Te dije que sí estaba difícil, ahorita vamos a parchear un tinaco A ver cómo queda Siempre me quedan bien, no, la verdad siempre me quedan bien los trabajos Reparamos todo menos corazones rotos, ese tinaco está roto y necesita una reparación Así que lo vamos a reparar, ahí vamos Aquí vamos a empezar a reparar el tinaco, necesitamos un poquito de mallita Y pues allá hay una casa de gallinas, así que pues gallina te vas a quedarse en casa Que necesitamos un pedazo de este A ver güey, vamos a parchar este hoyo Vean nada más, bonito, perdón hombre, ahorita va a quedar bien pinche precioso Va a ser chulada, bueno siempre Lo primero que hay que hacer para parchar un tinaco es lijar la superficie Aproximadamente como así Deja a ver si tiene un pincel, ¿eh? Señora no tiene un pincelín que me preste O un, o un O cualquier cosa que pinte Pues ya está dado dentro el tinaco Vamos a hacer una Más o menos Como así Como así va a ser el pase Para que amarre Que una vez tú no lo vayas a mover, ¿eh? Sí ¿Nunca has visto el video donde avientan a un niño en un tinaco? Pues ahorita te subimos, güey No quiero ser yo, güey Bueno Como te estaba diciendo, pues hay que pinche lijarle bien lijarito Porque si no, no agarra la fibra Vamos a lijarle Bueno Una vez que ya esté bien lijado Se salga un ratito porque hace un chingo de calor ahí, güey Neta, güey Ey, Lupita ¿Me vas a ayudar a parchar el tinaco? No ¿No? ¿Y entonces cómo te vas a bañar? Bueno, pues Ahí donde tenías que decir no sé ¿Qué le pasa a Lupita? Tú tenías que decir no sé Sí Bueno, pues Déjame la intento pues yo solo Sin la ayuda de Lupita No manches, más o menos Ay Me moche un cacho Pero no se preocupen ustedes en eso Quedó bien bonito esa madre Sí Papel ¿Tú eres enfermero? Obvio ¿Crees que necesite un tétano? Mira, güey Salivita, güey Ok Ok, ¿ya con eso? Ahí, apriétate para que se te quite Ok, ya estás Vamos a seguirle Ahí está Ya ni siquiera se nota No, esos pinches enfermeros son buenos Mira Es para lo que alcanzas Para lo que hay Es lo que hay Pues ya les mochamos un pinche cacho de De jaula para gallina, güey Vamos a ponerle así Miren Aquí está la pinche pistola de calor Con esta Calentar la mallita Ponérsela allí y listo Así va a quedar Ay, mi pinche dedito me está ardiendo No puedo No puedo grabar esta parte Pero Me voy a dar con la pistola de calor Y tengo que detener la otra cosa al mismo tiempo Así que no me voy a grabar ¿Ok? Ahorita van a ver cómo va a quedar Lo malo de estar trabajando con una pistola de calor Aquí adentro Es que se pone bien pinche caliente La neta Pues ya está marchado Diría mi jefecita Ya con eso queda Pero no, no es cierto Hola, Lupita Ah, un curita A ver, pásamelo Ya está, Lupita Gracias Ahí está Ya lo puedo mover mejor Bueno Ay, güey Ya estoy sudando bien feo Vamos a ponerle ahora sí la malla Pues más o menos Ahí tiene que ir quedando como así Más o menos Ni más Ni menos Más o menos Pues más o menos como así tiene que quedar la malla No manches, güey Pero, güey Esa gotita de sudor No manches Estoy sudando bien pinche feo Bien pinche feo Ya me lo voy a poner este ya Para que salirse Ya no aguanto A ver, güey Aire Aire No manches La fibra de vidrio hay que agarrarla con mucho amor Porque esta madre pica bien cuero Se ha traído todas las manos picadas Pero ya están cortidas No le pasa nada Vamos a ver Ahí va Se la vamos a poner ahí Ahora Vamos a echar esta madre aquí Uuuu Ferro Nomás la mitad Nomás la mitad Que no se lo vaya tanto Poquillo Ahí nomás poquillo Y Le van a echar El gotelito Que es un oxu de tilmetilcetona O sea, catalizador Para los que no entienden inglés Esta madre se la tienen que echar ahí Nomás poquito Que si no se les va a secar rápido Se les va a secar bien feo Ok Una, dos, tres Un poquito más para que amarre Bueno, ya le echamos un chingo Se pudiera porque se les va a secar Uy, que meniale Hasta que cambie de color No es que cambie de color Si va a quedar Ya está cambiando de color Ya está cambiando, ya está cambiando Ya está poniendo café todo Correle güey No, esta no pica güey Esta no pica Nomás se va a quedar un tatuaje Bueno, se te va a quedar un tatuaje Y podrir la mano y así Pero bueno Ya está bien meneo Ya está bien meneo Vámonos, cierro Sí muchachos, prepárense Para salir bien pinche chemeados Vámonos, cierro Huele bien chido esta madre Imagínate acá adentro Cierro aparente Mira, no hombre Nos vamos a entrar bien No, no voy a aguantar Le ponen la primera capa De la mano Ya lo está haciendo tan gracioso No, así huele bien feo Le vamos a apurar lo más rápido que podamos Para no estar aspirando esta cosa Normalmente aquí deberíamos de traer guantes Deberíamos de traer un cubrebocas Pero no cualquier cubrebocas No cualquier cubrebocas No cualquier cubrebocas Aquí deberían de traer un ¿Cómo se llama? Una de esas madres para gas No hombre, esta madre huele bien macizotote No güey, bien macizo vato No, imagínate acá adentro No hombre, me siento Me siento en un pinche cuarto azteca Ya está pegando Ya está pegando No me afectó en nada Santa madre de Dios Hay que ir a parchar otros tinacos De un jale que me salió Neta No, no Me dijeron que fuera a parchar Otros tinacos No, entonces sí traemos un trapo en la boca Porque sí huele bien culero Pero sí como que no veo bien Le dije a la señora Señora, tráigame un trapo Para taparme la cara Porque esta madre huele bien culero Y dijo Te voy a traer una blusa Que tenía en la mano Lo bueno es que no tenía en la mano Unos calzones Y no imagínate Lo imagínate así Yo así Ay no, pues ya ando bien pinche mal Ay chingado No, pues no No, pero sí huele bien macizote Bien macizote Mira nada más que chulo Me está quedando Mira nada más Bien chulo Ay Dios, así como que me horne Eh vato Sí te ves güey Se te nota Sí Todos dicen los muchachos de aquí De la obra que está normal Que ahorita se quitan un rato No, no, no me pasó nada Porque la exposición no fue tan prolongada Fue muy poquito tiempo Nada más sí me empezaron a arder los ojos Y la pupila no se me dilató Así que nada, estoy bien ¿Verdad que sí? Elefante Sí, o sea El enfermero y el elefante Y la gallina que me habló Dicen que estoy bien Así que no pasa nada Normal Normal ¿Sí no? Va a bajar la camioneta No es tan fácil que baje Pero va a bajar Que sí está empinadilla la subida Ah, sí bajó, mira Sí bajó Es que una vez se nos barrió una Te estoy diciendo Que sí sabemos Pues le arreglamos todo ¿Verdad? Miren los corazones rotos Miren Pinche el parcelote Bonito quedó Bueno pues ahora hay que darle por fuera Por fuera Nomás hay que moverle Y bien movidito Hasta que cambie de color Ya saben Cómo funciona esta madre Porque hay que darle ahora por fuera Y weee Se dan vueltas Y se manchó ese güey ya Pero no le pasa nada No le pasa nada Se corte Se corte el vato Vamos a darle vueltas Y ya Ya cambió de color Vámonos Como aquí Se va a quedar la pintada Así como si Como si estuvieran pintando Pues Así Levecillo Levecillo Tiene bonito Precioso Así Nomás para que amarre Y hay que rellenar Esos hoyitos Porque Aquí Bonito Si no se rellenan pues Así Hay que rellenar Esos hoyitos Para que quede bien macizo pues Piche precisión milimétrica wey Si De ese tamaño Va a ser el pinche pache La fibra Nunca la tienen que cortar Con tijeras Porque esa madre No sirve Tienen que poner así Recuerden así Bonito Precioso Con el que arreglamos Todo menos Corazones rotos Los corazones rotos Son más fáciles Son más difíciles De reparar Esta madre Mira De volada De volada Ahora te voy a poner Una de ese de Scott Aquí Mira Scott No te chorrees Pinche ese Ahí está Bonito Luego aquí En la parte afectada Pues hay que poner Otro pedacito Hay que sacar más fibra Se ponen otra parte Así No importa mucho las piedras Ya si la van a pintar Ya con la pulida Queda bien chido Con polish No si no con polis Pero si con la pulida Así bonita Era preciosa Ah se empezó a secar Esta madre No tenemos Contalizador Ya más así Y vamos a ponerle una grandota ¿Qué tan grandota? ¿Usted cómo la quiere? ¿La quiere así? ¿O la quiere más grande? Usted dígame Ahí sí Ya se empezó a secar Cuando se empieza a secar La sección es muy rápida Y Valió Valió queso señores Valió queso Cuando se empieza a hacer gelatinosa Ya no la puede usted pegar señora No la pega Y ya se empezó a hacer gelatinosa Y se empieza a hacer gelatinosa Y ya no pega Ya no agarra Y ya no amarra señora Mire Así Ya como está aquí Ya está como gelatina Además hay que hacerle muy rápido Porque este jale Es rápido señora Si no No funciona No sirve No pega No amarra Y no le queda Gotea El agua Le tira Y aparte Pues no se llena El tinaco Nada más Qué precioso Qué precioso Estos pinches jales somos Hombre nosotros Porque arreglamos todo Miren los corazones rotos Miren nomás Qué pinche bonito era Si pasas corriendo Ni se nota que estaba quebrado Este pinche tinaco A ver ¿Crees que suba o no? Chinga Ya se quedó Ya se quedó Segundo intento No Ey Puta ingeniería mexicana No Dele que se regrese Hasta abajo Y que agarre vuelo Como la tienes que rescatar Si te alcanzas de car Subió Lo que ves Que no es fácil Así Cada vez Que nos traen el material Es así Ya llegó el tabique No hombre La fibra es bien buena Mira hasta Ya me selló el dedo Con pura fibra Ya viste que no está tan fácil Si no wey Los videos es otro rollo Se ve bien facilita No wey Ya viste Ya viste como subió Aquí Mira en el video Pues se ve ahí Como que es una subidita Así sencillita Pero hasta caminando Pero hasta caminando Me da miedo Ya nos quedó Parchado el tinaco Ya quedó Ya más falta que no tire agua Ya Ya más falta calarlo Si ya más falta que No tire agua Y que nos paguen Y ya wey Ya después que tire Pues no hay pedo Ah el pedo es que es mío No wey No ya valió madre No tiene que quedar bien Ahora sí quítate de ahí wey Ya no queremos más heridos en esta obra Pura piedrita Me acababa de bañar wey Vamos a tener que bañar otra vez También el señor Por eso no duran las solvas Y así Se fue Entre el humo El polvo Y demás Desapareció entre Las sombras Y en este momento Está agarrando vuelo Para subir Porque si no No sube Le agarró vuelo Y va a hacer su primer intento Y ya le empieza a pisar Se barrió Se barrió la arena Y aquí va Y aquí va A subir Y si subió Nos trajeron la piedra Vamos ahora sí a trabajar Y hay que ver Cómo va El hoyito este Del tilaco Vamos a ver Ese pinche parche Quedó bien chido Ay le llené un poquito de sangre Pero no pasa nada Ni se le nota Y todas estas piedritas Ya con la pulida Quedan Vean No, así quedó bien chido Antes así nos quedó Bien chido Neta sí Estamos aquí Con la quinceañera Que le puso un pinche arete En la nariz A ver Un tatuarete Esa es verdadera Te lo vamos a quitar No, hasta sale Nomás de agarrarlo así Le jalas Y no te va a doler Es como cuando te depilas Ay no Sí La depilación no duele tanto Tampoco esto Si no te mueves Ya se lo quitamos Ya no le quedó Ya ves Es catorce No puedes traer esas madres todavía Hasta los veinte Más o menos Ya se lo quitamos señora Sí Por ahí cayó Si lo quiere ir a buscar Por ahí Por ahí lo aventé Pues ahí va la obra Ahí la llevamos Vámonos ya Porque aquí asustan Nos vemos mañana muchachos Me gritaron patrón Qué bonito se siente Hasta rojo me puse Siempre quise que me gritaran así Ahora güey que me ando caindo Así Siempre quise que me gritaran así Ay no manches Ya sellamos el tinaco y todo Pero Después de la De la Del avionazo que me puse Y el hornazo que me puse ahí adentro Güey La siguiente Mejor lo mandamos parchar Y el hornazo que me puse ahí La siguiente El hornazo que me puse ahí Y el hornazo que me puse aquí Y el hornazo que me puse ahí